Música Siempre debemos tener cuidado cuando realizamos algún deporte, ya que estos, al exigirte tanto, y el fútbol, siendo un deporte de contacto, siempre se está corriendo riesgos. Música Show Gold sigue demostrando que, hace rato, el fútbol de mujeres ya no es un mito. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Show Gold, fútbol de mujeres. Música La selección ecuatoriana se tomó su tiempo para poder ser creada y concebida como una agrupación deportiva. Mercedes Mena nos cuenta lo difícil del trayecto de las primeras seleccionadas del fútbol femenino, en este mundo hostil, y que históricamente no favoreció a este género. Bueno, cuando yo pertenecía a la selección, fue algo muy bonito, porque al final era una ilusión de vestir una camiseta, no te imaginas, si para vestir una camiseta de pichincha, fue una lesión muy grande, y más aún para vestir una camiseta del país. Y también, a la vez, fue una responsabilidad súper grande, porque no teníamos ese apoyo, diríamos, y todo el mundo nos trataba de discriminar, sino nos trataron bastante mal. Pero fue una experiencia muy buena para poder crecer, a lo menos para mí, para poder crecer como persona, como profesional y como deportista. Previo a la selección que se formó en el año 95, por primera vez en el país de mujeres, ya había campeonatos interbarriales, primero provinciales, luego fueron los nacionales, en los cuales ahí ya nos escogían las personas para una preselección. Entonces, en base a esa preselección, ya se escogió una selección, que nos fuimos a participar en Brasil, en Mugarlandia. Bueno, nos fuimos a jugar el campeonato sudamericano, que era también previo a clasificar un mundial, pero como fue la primera vez y no teníamos mucha experiencia en ese campo, no clasificamos. Los campeonatos de varones sí es más desarrollado, ¿por qué? Porque ellos ya es una profesión, ellos ya lo hacen ya en estadios de alto rendimiento, o ya para jugarlos nacional, internacionalmente, lo que no tuvieron las chicas. Las chicas tienen, primerito, el sueldo no es igual que los chicos. Segundo, ellos entrenan microciclos, por decirle 15 días, 3 semanas, y les dan un tiempito de descanso. No es que esté mal, pero sí debemos darle más continuidad. Ahora, sí sería bueno apoyarle a la selección, porque es bastante joven. Creo que unas dos chicas pasan los 30, el resto sí son bastante joven. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo que eso se debe implementar desde muy pequeñas. Estos talentos que tenemos ahora y las chicas nos están representando muy bien, para mí muy bien, porque el entrenamiento que han tenido no es que tienen como los chicos. Están bien las chicas, pero sí se debe es implementar de pronto más en los colegios o incluso en las escuelas. Como nosotros habíamos visto con Karina en Brasil, ellos tienen unas colitas desde muy pequeños, tanto niñas como niños. Entonces yo creo que de ahí puede salir mejor selección. Pero siempre estuve con los pies en la pista, pero con el corazón en el fútbol. Bueno, mi nombre es Karina Caiceda, tengo 27 años. Nací en la ciudad de Quito, no cambiaría mi ciudad por nada del mundo. Actualmente vivo en Pizulí, mi barrio. Prácticamente nací aquí. Mis estudios ya los terminé. Estudié en la Universidad de Tecnológica Inicial. Me gradué de Administradora Gastronómica. Y no, no me dedico nada más que a cuidar de mi familia, a cuidarme de mí mismo. Y actualmente estoy en la selección. Antes de llegar a la selección estaba participando en el campeonato nacional. Ya entonces ahí jugaba en el Quito Fútbol Club, juego actualmente en el Quito Fútbol Club. Y no, pues de ahí supongo yo que la técnica me vio cómo jugaba. Entonces creo que también es otra parte para que ella me escoja. Y desde ahí fue mis inicios en el fútbol. O sea, también jugaba fútbol barrial. Pero lo hacía como un deporte. Algo normal en mí. Nunca pensé en llegar en algo tan profesional. Yo siempre estuve con la mente y el pensamiento de querer ser parte de la selección. De querer estar en un mundial. Pero siempre me di, o sea, me di por perdido. Porque estuve en un microciclo. Y después ya no fui convocada al resto de microciclos. Entonces fue como que dije, ya fue algo perdido para mí. Pero de un momento a otro se dio la oportunidad de poder estar en el último microciclo. Entonces ahí fui demostrando todo. Durante las pruebas, todo lo que fue la parte táctica, técnica. Se me dio la oportunidad de formar parte de la selección que fue para la Copa América. Que fue que participamos en Ayana Pato, Riobamba. Mi nombre es Verónica Cholango. Tengo 32 años. Soy de nacimiento de Cayambe, pero he vivido toda mi vida en Tumbaco. Estamos ahorita en Incine. Es donde yo trabajo. Ya desde hace casi nueve años. Estoy encargada de la Secretaría Académica. No sé, hago de todo. Estoy de todo un poco. Terminé de estudiar hace poquito. Me gradué. Porque terminé de estudiar hace muchos años. Pero recién me gradué. Soy mamá. Tengo un niño de seis años. Se llama Luis. Juego fútbol. Es el hobby que tengo. Yo juego fútbol en Tumbaco, en un sitio que se llama la Comuna Central. El equipo se llama Newcaster. Play, ****. ¡Viva, rápido, rápido, rápido! ¡Viva, rápido, rápido! ¡Viva! ¡Viva, rápido, rápido, rápido! ¡Viva, rápido, 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 rápido! ¡Viva, rápido, 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 rápido! Jugamos una vez por semana. Puede ser partidos entre el jueves, viernes, sábado o domingo. El fútbol llegó a mi vida, creo que un poco a la fuerza, porque yo vengo de una familia donde somos dos hermanos hombres y yo, yo soy la mayor, y bueno, al no tener una hermana mujer con quien jugar a las muñequitas o yo qué sé, había mis hermanos que se dedicaban a jugar fútbol, a jugar sus cosas, entonces es donde un poco para estar jugando con ellos me tocó empezar a jugar fútbol, pero le agarré el gusto desde que tengo cinco años, creo, o tal vez antes. Trivia. ¿Sabes cómo un árbitro decide sancionar una falta o infracción? Tiempo extra. ¡Ya volvemos! El árbitro deberá evaluar la situación independientemente. Existe un grupo de faltas que merecen directamente un tiro libre que el árbitro decide, pero otras, siendo efectuadas de forma imprudente, temeraria o con el uso excesivo de fuerza, merecen expulsión directa y sanción para el equipo. Ahora estamos en mi casa, es tempranito, son como las 7 y media de la mañana, estamos preparándonos para irnos a la escuelita de mi hijo, que queda aquí cerquita porque hoy tenemos el día de la familia. Ahí vamos a preparar un stand, porque representamos a la provincia de Cayambe, por eso tengo toda la ropa aquí, después vamos a hacer un baile, los papás y los niños, y bueno, estoy preparando toda la ropita y los disfraces para irnos. ¡Gracias! 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 La integración! ...a la gran equipo y yo iba, la iba llevando y a ella le gustó muchísimo el fútbol ... Ya le fue gustando, jugaba yo, y ya me decía mamá, mamá, déjame jugar... yo decía, no porque es muy pequeña, ya te pueden dar un pelotazo y el problema va a ser para mí, y yo... y ella, bueno, ya creció, empezó a jugar en la escuela y en la escuela jugaba, no jugaba con las niñas, sino que era con los b Tacitos que jugando la pelota. Y ella me decía que le busque un equipo de fútbol, a dónde ir a jugar. Pero yo decía, ¿cómo? Yo no te puedo buscar porque en ese tiempo no estaba la mujer muy enterada al fútbol. Después ya corrió en el atletismo, ya se cansó y otra vez volvió al fútbol. Y ahí dijo, mamá, yo tengo que ser una jugadora, pero tengo que ser de la buena, me decía. Yo tengo que ir a jugar, yo tengo que jugar, tengo que ser de la selección, yo tengo que salir porque a mí me gusta. Le digo, si tú lo aprovechas, si tú lo buscas, llegarás. Ya, porque ella es bien optimista, bien, cuando ella quiere algo, ella lo consigue. Ella consiguió y lo está en este puesto en la selección. Cuando ella se fue, cuando me dijo que se iba porque se fue dos semanas y ahí sí me sentí triste, me enfermé. Porque me dio mucha tristeza, digo, te vas tan lejos. Dice, mamá, por favor, tranquilízate. Y entonces yo le hice la bendición, le dije, mija, que le vaya bien, haga lo que tenga que hacer, que el Señor la bendiga y vaya. Me da mucha alegría, mucho gusto de verla, cómo patea, cómo esa pelota, cómo la lleva, cómo la lanza, cómo la recibe, cómo la baja. Y me da mucha alegría, mucho gusto me da de ella. Tiempo extra, ya volvemos. Bueno, yo pienso que el fútbol de mujeres sí ha crecido ahora. Yo he visto en los partidos que he estado hay unas jugadoras que juegan increíble. Muy seguramente juegan mejor a muchos hombres. Porque tienen habilidad, tienen, no sé, tienen algo que piensan antes de hacer el pase antes de. Y hay jugadoras también que ya se vienen conociendo de años en un equipo y se entienden, como se dice en el fútbol, se entienden. O sea, hacen unos pases, unas jugadas increíbles. Hay iniciativas en las ligas barriales donde ya un poco les obligan a tener un equipo de niños, de lo que sea. O sea, debe haber un equipo de adultos hombres, pero a la par debe haber un equipo de niños, un junior y un equipo de mujeres. Ahora hay el espacio para que las mujeres podamos jugar. Entonces, eso quiere decir que podemos practicarlo más y podemos como hacernos un poco más expertos. No puede ser. Fuimos con un objetivo claro de querer no solamente el hecho de coger y ya clasificar un mundial y ya ahí se acabó todo. Sino seguir pasando, seguir pasando. Sabíamos que era duro el proceso, sabíamos lo cual complicado era, pero las cosas no se nos dio. Y entonces esa sensación me queda como que un poquito amarga, porque no se cumplió el objetivo. Cuando a alguien no se le cumple un objetivo queda esa sensación de amargura, de querer hacer lo mejor para la próxima vez. Sabíamos que era Japón, actual campeón del mundo. Entonces, para nosotros era como que se nos puso los pelos de punta, como que se dice. Pero sabíamos que en nuestros pies también hay fútbol. Nosotros lo sabemos que en nuestros pies hay fútbol. Yo creo que a lo mejor la adrenalina nos falló. Las ansias de querer hacer las cosas bien y demostrarle no solamente a nuestra familia, sino a un pueblo, a un país. Que nosotros también podemos. Entonces yo creo que el enfrentarse a Japón fue la mejor experiencia, diría así. Sabíamos que tiene jugadoras de élite, tiene jugadoras que han sido las mejores jugadoras del mundo. Pero eso no, como lo digo, no era tanto para detenernos. Simplemente era salir con la frente en alto, hacer lo que teníamos que hacer, enfrentarla a un Japón que venía ganando todos sus partidos. La sensación de salir a darlo todo en la cancha. Era una alegría saber que uno portaba la camiseta, que la responsabilidad con la que uno venía atrás. Entonces representar un país y más que todo estar ahí y cantar el himno nacional por primera vez en el mundial juvenil fue increíble. Esa sensación creo que nadie nos lo va a quitar. Saber que el mismo país está viéndote, pero queda en nosotros que salimos con buena predisposición a la cancha. Hacer las cosas bien. El esfuerzo de toda una nación se hace fundamental en la ejecución y realización de un sueño. Pero este debe ser construido día a día con el fin de que cada vez estemos más preparadas para vencer. Gracias por seguirnos sábado a sábado y nos veremos en el siguiente Show Gold, porque ahora el balón está de nuestro lado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.